Esta canción la quiero dedicar a mis hermanos David Otero, Mario, León, Jorge Cruz, Israel y a ese gran grupo donde voy a estar presente con ustedes en tan solo dos semanas, mi Colombia y esto es lo que la vida nos da a nosotros todo el tiempo De brisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos te hagan y la distancia Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como un manantía las mieles del primer amor El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos con la fe y la esperanza Y que viva mi Colombia Expo Fitness The Wall Street Open Donde estaremos todos los colombianos y Latinoamérica juntos Unidos por el futuro de nuestra tierra Gracias David, gracias Jorge, gracias Mario Israel Los amo Y esta es una parte de mi vida que muchos de ustedes no conocen Y que vive en Colombia Los hijos de la unión que Dios bendijo Alegran el hogar con su presencia A quien se quiere vivir más sino a los hijos Son la provocación de resistencia Después cuantos anhelos y desveros Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso amor mío que he tenido Por una y otra vez si llego a la vejez Y que estés conmigo